Ya he venido a mi canal, hoy vamos a hacer el Old Girl Challenge Bueno, a ver, para que me entendáis un poco Como el vídeo anterior de lo de los dulces aboneses Llegó a más de 60 likes, que puso aquí el Jonathan Arrito De más de 60 likes, llegamos a 68 likes Pues os dijimos que íbamos a grabar un reto los dos Que nos íbamos a partir de la risa Pues vamos a grabar el de las bocas, que es el Old Girl Challenge Bueno, aquí tenemos una serie de papelillos Que vamos a ir cogiendo y la prueba que salga, pues es la que vamos a ir realizando El que gane antes de tiempo, pues se lleva un punto A ver quién gana de los dos Seguramente gane yo Bueno, vamos a coger un papel y lo que salga lo tenemos que realizar Que realizar Venga, cógelo tú Lo primero Pero te lo tienes que enseñar ¿Qué vale? Soplar bolas hacia el lado del otro Bueno, tenemos que hacer una bola de papel ¿Vale? Sí, con esta misma Venga, y ahora la tenemos que poner mito Avisad que tengo empate Que tengo empate Que no se asusten a nadie Una 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 Quítate Pero no se te ve A ver, se ve Y fíjate que no se ve ahora Que no se asusten a nadie Que no se asusten a nadie Venga Venga, siguiente prueba Me toca Inflar un globo Bueno, aquí tenemos nuestro globo Nos ponemos esto Venga Una Dos Y tres Venga 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 ¿Toma lo hace? 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 ¿Vale? ¿Toma lo hace? A ver, tengo que decir que que en una banda, la corneta pues eso era evidente que van a ver pero es que es imposible Sí, es imposible ¿Puedes poner con la lengua? Yo no sé Comer un chupachú Bueno, aquí tenemos nuestro chupachú Bueno, esto era para decir esto es para hacer la gracia ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Eh, eh Bebé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vin, ya te vas a la vacuna ¡Esto, no! lo bueno es que tal colla aquí te ganaré yo te las quitas antes de tiempo un te agarraño me toca comer 2 galletas bueno nos comemos una una galleta venga después de chupas una es gratis esta no entra esta es mi niña esta no entra que hagas a entra tira este no entra es que te la voy a traer venga a ver quien gana hoy quiero me cortan la circulación la una una de 1 ah 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 ¡Suscríbete al canal de Meat mechanics de un canal de youtube y activa! no me voy a dar a ver a ver que es ahí a ver 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 aquí a ver 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 esta es una exteresidad me toca a mi venga, me voy a hacer un boni venga, coge un papel ¿ya? si venga, siguiente leer una frase de un libro leer una frase de un libro y el otro tiene que acertar lo que nosotros estamos diciendo ¿vale? venga, yo te lo digo agarró una de las fotografías en ella se veía al directo en la acera caminando junto a Claudia que tendría recientemente dos años y entra la cocina de una ano y esta daba gas a estarse agarró una de las fotografías agarró una de las fotografías en ella se veía al directo a ella se veía al directo en ella se veía en ella se veía al directo en la acera caminando junto a Claudia que tendría recientemente dos años que tendría pasada entre dos años y mientras la cogía de una mano mientras la cogía de una mano y esta daba asas tarsas y esta daba asas tarsas asas tarsas pasas torpes si venga Amanda no creía lo que veía Amanda no creía lo que veía no Amanda no creía lo que veía lo que veía venas mal venas mal piensa que di letra piensa que letra que di letra que mi letra y que he sido yo quien ha pintado eso y que he sido yo quien ha pintado eso mañana te va mañana mañana por la mañana te va ¿qué? te vuelves te vuelves a Nueva York a Nueva York disco cage disco cage ahí se nota que he ganado yo no me he equivocado tú te he equivocado bueno que punto para mí venga cogemos papelito soplar una pelota fuera de las manos venga 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 hazte una bola eso es muy fácil para quien lo hace antes una dos te gané ahora que te lo ha hecho grande ese me vale ahora sí ahora mi la pelota mira 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 ya aprende está grande que el peor trasera no 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 hay que le decirlo no hay que estaría ganado yo punto a la vez ¿qué repetís hombre? punto a la vez vale punto a la vez mirar al otro sin reírse super fácil ponemos tiempo una dos y tres entre las islas y la nariz esa y ahí si la reina está rey no está rey está rey está rey punto a la vez hacer una pompa de chicle hacer una pompa de chicle 있기 hacer otra hacer otra ya 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 te instructor ya 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 jajajaja aca 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 nene hasta donde te dejas aca 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 No, sí ¿Te vas a ir a ver qué? ¿A ver? ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ah 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 ¡Ay! 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 ¡Está lo jugando! ¡Ay! ¡Venga! ¡Carga la pompa más grande! ¡No se hace pompa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Yo he ganado! ¡He ganado yo! ¡Venga! ¡Punto para! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡La última! ¡Venga! ¡Y por último! ¡Ya vemos aquí este papel que pone! ¡Mandar un audio a un amigo del otro! ¿La que vas a hacer con tu mami? ¿Quién primero? ¡Tú! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡Venga! ¿A quién se lo mando? ¡A Juan! ¡A Juan! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Gafas! ¡Soy la mujer de Jonathan! ¡Te dando un saludo! ¡Que estamos grabando un vídeo ahora YouTube! ¡Espero que nos vean! ¡Y nos de muchos likes! ¡Adiós gafas! ¡Qué patito! ¡Venga! 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 ¡Adiós! 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 ¡Es que ganador! ¡Dale al vídeo! ¡Adiós! 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 El primero que conteste es el que ha ganado, ¿no? Y si no contestan de aquí a mañana, ¿qué? Pues mañana veremos otro vídeo. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¡Un beso! Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado muy bien. Que nos deis like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete. Suscríbete y dale a like. Si seguís dando a like, ¿cuántos likes? ¿Estas likes quieren? ¡Ejera, jera, jera! El segundo vídeo, si este vídeo llega a muchos likes, si este vídeo llega a muchos likes, vamos a grabar otro vídeo los dos juntos, maquillando yo a alguien. Va a ser maquillaje, sombras, rímel, pintalabios, colorete, iluminador, todo. Bueno, si este vídeo llega a... No te pases tampoco. Este vídeo fue a 60, ahora tiene que ser un poquito más. El doble, 120. Esto flipas. 120. Si no, no me maquillo. Si queréis ver cómo me maquillo, ya lo he dicho a él. 120. Tiene que llegar el vídeo a 120 likes. Pero ahora, en menos de un mes. Os doy de plazo un mes. No se quiere maquillar. Tenemos que hacer que se maquille, por favor. Darle a like a tope, que si no, no se maquilla. Un mes, 120 likes, me pongo. Y si llegamos a los 150, a los 150, me he visto de mujer. Trato de hecho. Trato de hecho. 120 likes, se maquilla. 150 o más, se maquilla y se viste de mujer. Con tacones, fardas, todo. Sí. Y sale a comprar el pan. No, no. Eso ya no. Claro. No, no. No, no. No, no. Yo me maquillo y me he visto para vosotros. Pero 150 hay. Bueno, pues hace un pase de modelo aquí. En la casa, un pase de modelo. Vale. Vale. Pues ya está chicos. Espero que os haya gustado nuestro vídeo. Han contestado. Han contestado. ¿Vale? Venga. ¿Quién ha contestado? A ver quién se lleva el último clip. El gafas. El gafas. El gafas. A ver. Mi colega el gafas. A ver. El gafas. Si se ponga. Espera, espera. Que ha dicho otra cosa. A ver. Ahora lo veré entonces. Ahora lo veré entonces. Eso es. Ahí. A verlo, a verlo, a verlo. Bueno. El gafas del último punto. Ah. Gracias gafas. Te la debo. La Raquel ni lo ha leído. Guau, 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 guau. ¿Se siente? Ah. Bueno. Nos vamos a alargar mucho más esto. No. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si así nos dejáis un like. Si queréis que se maquille y se vista la mujer. 120 o 150 likes. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Chau. Adiós. Chau. Adiós. 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 Adiós.